Hola, bienvenidos un día más a Recetas para Recordar. Hoy vamos a preparar un pollo con puerros. Vamos a utilizar unos contramurlos de huesado de pollo y los vamos a elaborar de la siguiente manera. Las piezas de pollo una vez troceadas las hemos salpimentado y las vamos a pasar por la sartén. Hemos puesto a fuego flojo unos agos para que suelten su aroma y ahora vamos a marcar el pollo. Para eso le hemos subido un poquito el fuego y vamos a poner el pollo. Una vez se ha marcado lo vamos sacando. No hace falta que esté hecho del todo porque después lo vamos a hacer en una salsa. En ese mismo aceite le vamos a añadir una nuez, una nuez grandecita de mantequilla y añadimos los puerros cortados en pequeñitos. Bueno, cuando ya está cogiendo color el puerro, veis que los ajos se han hasta deshecho. Le vamos a añadir una copa de, en este caso vamos a utilizar cava, que nos sobró de anoche y vamos a utilizar una copa de cava para preparar la salsa. Incorporamos el pollo. Que el puerro pochaito y el cava, va a ser una salsa riquísima. Y ahora lo bajamos un poco, para que se vaya ligando. Ya lleva unos 10 minutos reduciendo la salsa, se ha avisado el pollo y ahora antes de apagarlo le añadimos un vaso de vino de nata para ligar la salsa y lo apagamos para que no llegue a hervir la nata. Simplemente removerlo bien. Bueno, y este es el resultado del pollo con puerro y cava que hemos preparado. Espero que os guste. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like. Adiós. ¡Gracias!